Solo quedan dos rinocerontes blancos del norte en el planeta, pero la ciencia nos brinda una nueva esperanza. Expertos del proyecto BioRescue lograron el primer embarazo de un rinoceronte mediante fertilización in vitro. Lograr la primera transferencia exitosa de embriones es un gran paso, afirma Susan Holtze, científica del Instituto Leibniz en Alemania. Actualmente tienen como reto repetir el procedimiento con embriones de rinocerontes blancos del norte, una especie al borde de la extinción debido a la caza furtiva. La caza ilegal los llevó a la extinción, pero ahora la fertilización in vitro ofrece una nueva oportunidad. Tras superar desafíos científicos, el equipo de BioRescue espera implantar embriones en los próximos meses.